¡Fuebanos! ¡Estamos listos! ¡Que todo el cuerpo nos vamos a mover! ¡Fuebanos! ¡Estamos listos! ¡Que todo el rinco nos vamos a mover! ¡Fuebanos! ¡Estamos listos! Vamos a bailar la canción del cuerpo, la canción del cuerpo. Vamos a bailar la canción del cuerpo, la canción del cuerpo. Vamos arriba, vamos a verte, vamos al cuerpo de manera diferente. Vamos a un lado, vamos a otro, la mano, la cintura, la mujer, poco a poco. Esa marco es rica, el cuerpo te aleja, los saldos abiertos, como mis expertos. La nariz ondiendo, nadie se está viendo. Cada hora se va a dar la lima a guardar. Los brazos estaban aquí, como el regalo, sin uso de las cartas de la cuceta. Y ya hay un cárcel, es todo de volverles. Nos caen contigo porque ven contigo Vamos todos a bailar La canción del cuerpo, la canción del cuerpo Vamos todos a bailar La canción del cuerpo, la canción del cuerpo ¡Hola amigos! ¡Soy la artilla Nilo! Y esta canción es mi preferida ¡Adiós! ¡Soy la artilla!